Hola, este es el momento de bloque futbolero. Voy a tratar de decir todo lo más rápido posible. Hoy tenemos a ICO por Libertadores. Juega Liverpool vs Palmeiras. Liverpool de Uruguay. Tengo un resultado parcial que San Lorenzo Independiente va ganando 2-0 Independiente del Valle. Colo Colo Fluminense a las 21 horas. Destronche juega frente al campeón de la Copa de la Liga, la reciente Copa de la Liga, el campeón del fútbol argentino, Estudiantes de la Plata. También tengo un parcial en la Sudamericana. Belgrano 1 del Spin 1. Brabantino Racing en Avellaneda se enfrentan ahora a las 21 horas. 23 horas juega Deportivo Garfilasso vs Nanus. Granate va para buscar su victoria. Misiones. 23 horas Universidad Católica de Ecuador enfrenta la Calera. Tenemos resultados de la Europa League. La Europa League, Atlanta-Marsella. Atlanta acolió 3-0 a Marsella. En la ida habían empatado 1-1. Bayer Leverkusen, la gran sensación de fútbol alemán de la Bundesliga. Empató 2-2 con la Roma. En la ida había ganado Bayer Leverkusen. Por lo tanto, Bayer Leverkusen avanzó en la siguiente fase, que sería la final. Conferencia League. Olimpiaco 2. Aston Villa 0. Aston Dibu. El Dibu se nos cayó. Nos llegó a la final de la conferencia League. Bueno, hasta aquí, hasta aquí el bloque deportivo de hoy. El bloque futbolero de hoy. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.